¿Has estado a hablar con él que esperan el rompimiento formal? No, yo espero que no. Marcelo es clave en nuestro movimiento de transformación, ha sido un protagonista ya en estos últimos años. Entonces, él está comprometido con lo que está pasando en el país. Él es consciente de que estamos en un proceso histórico. Hoy el presidente comentó que es su amigo, que le tiene respeto, como nosotros también respetamos su trayectoria y su contribución a Morena. Entonces, espero que no. Morena es la casa de Marcelo y espero que él así lo valore. ¿Y hoy dijo que ya no cabe en Morena? Bueno, él está en su derecho, aunque al firmar los acuerdos del Consejo Nacional, ahí se asumía que el resultado era inapelable, pero por supuesto que está en su derecho. Dijo que ya no cabe en Morena. ¿Qué piensas de esta dictación, Marcelo?